En los últimos meses, la deficiente generación eléctrica en el país ha provocado reiterados apagones. Sin embargo, los trabajadores del sector eléctrico en Niquero están entre los más destacados de la provincia de Granma por la rapidez con que se responde ante roturas puntuales en el sector residencial. Niquero ha logrado restablecer dos carros de guardia eléctrica para que trabajen los dos turnos que tenemos con los linieros que están habilitados para atender este tipo de quejas. Hay un promedio de tiempo de interrupción al cliente en cuanto al servicio de hasta de 3.75 como media y Niquero lo ha reducido a menos de una hora de atención al cliente como promedio. En cuanto al despacho provincial, nos pasa la queja, es decir, que lo pasa al carro que está de guardia, urgentemente el carro se dirige a donde está la interrupción del servicio eléctrico en el cliente. La situación del alumbrado público es otra de las principales quejas de la población en los procesos de rendición de cuentas. En estos momentos se buscan alternativas. Nosotros tuvimos una problemática desde hace muchos años y es que al país no entraba ningún componente para restituir el alumbrado público. Y todos aquellos planteamientos que llegaban tanto de rendición de cuentas como de despacho de los electores a sus delegados, se les explicaba la causa de una solución porque no estaba en nuestras manos poder reparar el alumbrado. Simplemente aquel alumbrado que estaba desactivado por algún falso contacto o alguna problemática sencilla era lo que podíamos darle solución. Ahora, en estos momentos estamos en momentos muy buenos para el alumbrado. Estamos rescatando desde el 2015 para acá todos estos planteamientos que estaban pendientes ahí, que no se mueren, para darle solución al alumbrado. Y estamos trabajando en todos los consejos populares. Como estrategia que creamos, se está instalando un racimo de bombillitos abradores hasta cinco bombillitos abradores en esta luminaria que están dando muy buen resultado. Desde el despacho provincial de la Unión Nacional Eléctrica en Granma, se lleva un control estricto del tiempo de solución de cada queja, además de orientársele al cliente el trámite a realizar ante inquietudes que no sean de servicio. En la empresa eléctrica también se atienden quejas de consumo y otras inquietudes de la población. Hortensia Cardellá, en directo.